Bienvenidos a los 8 escalones de los 3 millones. Claudia, ¿cómo ganaste ayer? Claudia, suben al escalón 8. Fuerte el aplauso para Marina Calabro. El señor Federico Bulos. Evangelina Atterson. El chef, el grosso, grosso, Osvaldo Grosch. Y nuestra invitada, señoras y señores, con todos sus shows, con todos sus shows, me meto en la página malenaguisburg.com y conozco los shows, es Malena Gisburg. En el jurado, entonces, y dos que llegan, ¿quién va a empezar acá? ¿Quién arranca en este escalón? Estudiar. Uy, Gustavo levantó la mano. Ese es mi hijo. ¿Qué? Ahí está. La mamá, Gustavo. ¿A qué te dedicas? Soy radiooperador en una empresa de emergencia y enfermero. ¿Como la madre también es enfermera? Ah, es de familia. Vocación. Gustavo, elegí... discografía, álbumes publicados o por los fabulosos Cadillacs o por Divididos o por Bersuit, Bergarabat o por los auténticos decadentes. ¿Preparado, listo, Gustavo? Sí. Ya, acariciándolo áspero. Divididos. Sí, correcto. Yo te avisé. Los Cadillacs. Correcto. Asquerosa alegría. Decadentes. Incorrecto. Bergarabat, fiesta monstruo. Los Cadillacs. Incorrecto. Los decadentes, la marcha del golazo solitario. Los decadentes. Incorrecto. Los Cadillacs, la era de la boludez. Divididos. Sí, correcto. Don Leopardo. Bersuit, Bersuit. Sí, correcto. El ritmo mundial. Los Cadillacs. Sí, correcto. 40 dibujos ahí en el piso. Divididos. Correcto. Mi vida loca. Los decadentes. Correcto. Libertinaje. Bersuit. Correcto. Cualquiera puede cantar. Los decadentes. Correcto. El León. Cadillacs. Correcto. Y punto. Eh, divididos. Incorrecto. Bersuit, Berscarabat. 10, Gustavo. 10. Bueno, bueno. Hay que ver si le alcanza. Hola, Maya. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuántos años? 20. ¿Se te ocurrió a vos anotarte? Sí, se me ocurrió a mí. ¿Y con quién viniste? Hoy vine con mi familia, con mi papá, mi hermana. Y Marcia, la pareja y el papá. La familia. ¿A qué te dedicas, Maya? Estudio para contador público en la UNLP. Sí. Y trabajo en un gimnasio también. ¿En un gimnasio? ¿Y entrenás duro? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta? Me gusta mucho. ¿Te sentís mejor, no? Sí, obvio. ¿Te puedes entrenar? Es lindo, es lindo entrenar. Maya. Bellas artes, personalidades de América y Europa que se destacaron en música, en pintura, en literatura o en danza. Tenés que superar 10 para subir. Maya preparada, lista, ya. Osvaldo Soriano. Música. Incorrecto. Literatura, Leonardo Da Vinci. Pintura. Correcto. Iñaki Urlezaga. Danza. Correcto. Miguel de Cervantes. Eh, literatura. Correcto. James Brown. Música. Correcto. Mijail Baryshnikov. Música. Incorrecto. Danza. Jackson Pollock. Pintura. Correcto. Manuel Puig. Eh, literatura. Correcto. Prince. Música. Correcto. Diego Rivera. Eh, literatura. Incorrecto. Pintura. Virginia Woolf. Eh, literatura. Correcto. José José. Música. Correcto. Andy Warhol. Pintura. Correcto. Rudolf Nureyev. Pintura. Incorrecto. Danza. Isabel Allende. Eh, literatura. Correcto. Vincent Van Gogh. Pintura. Correcto. Federico García Lorca. Literatura. Correcto. Caetano Veloso. Música. Correcto. Fernando Botero. Literatura. Incorrecto. Pintura Ernest Heming. 14. Maya. Sube con eso. Y por el momento tiene la llave. Maya. Ariel. ¿A qué te dedicas? Soy gerente comercial en Nurea Inmobiliaria en La Plata. ¿Con quién viniste? Vine solo porque si gano el premio es para dar una sorpresa a mi madre. Así que vine solo, no le quise avisar a nadie. ¿Pero qué? ¿Tu mamá te va a ver por la tele directamente? Exactamente. Ah, se va a pegar un julepe. Esperemos que sea bueno. ¿Cómo se llama, Ariel, tu mamá? Susana. 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 Como la mía, Ariel elegí. ¿A qué rubro pertenece? Armamento, vialidad, joyería o informática. Preparado. Listo. No sabe la mamá. Lo está mirando ahora por ahí. Ariel le lleva el premio, dice, los 3 millones. Y va por el departamento. Más de 14 tiene que hacer ya. Pits. Informática. Correcto. Filigrana. Joyería. Correcto. Arcabus. Vialidad. Incorrecto. Armamento. Crash Dimes. Vialidad. Correcto. Malware. Informática. Correcto. Engarse. Joyería. Correcto. Cruz de San Andrés. Vialidad. Correcto. Itaca. Armamento. Correcto. Algoritmo. Informática. Correcto. Gargantilla. Joyería. Correcto. Badén. Vialidad. Correcto. Trabuco Naranjero. Arrermamento. Correcto. Hipertexto. Informática. Correcto. Segueta. Joyería. Correcto. Gochava. Vialidad. Correcto. Bicelado. Joyería. Correcto. AK47. Armamento. Correcto. Plug and Play. Informática. Correcto. Nunchaku. Armamento. Correcto. Corindón. Joyería. Correcto. 19 a 10. ¡Ay, tu vieja! ¡Chocha, tu mamá! Maya le da la llave. Se está quedando Gustavo con 10, pero falta Claudia, que va por 6 millones de pesos. Claudia, que frenó el viernes a Marcelo. Claudia, elegí por favor. Actores de Hollywood, películas protagonizadas por Leonardo DiCaprio, por Robert De Niro, por Danny DeVito o Morgan Freeman. Más de 10 tiene que hacer, Claudia. Mucha suerte la depiladora que depila con cera, que no huele mal. No, no huele mal. ¿Preparada, lista? Ya. Toro salvaje. DiCaprio. Incorrecto. Robert De Niro. Tira a mamá del tren. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Danny DeVito o Morgan Freeman. Danny DeVito. Sí, correcto. Todo poderoso. Morgan Freeman. Correcto. Pecados capitales. Morgan Freeman. Correcto. La isla siniestra. Danny DeVito. Incorrecto. Leonardo DiCaprio, Matilda. Danny DeVito. Correcto. La familia de mi novia. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Danny DeVito. Robert De Niro. Sí, correcto. Atrápame si puedes. Robert De Niro. Incorrecto. Leonardo DiCaprio, el gran pez. Leonardo DiCaprio. Incorrecto. Danny DeVito, la playa. Morgan Freeman. Incorrecto. Leonardo DiCaprio, el origen. Leonardo DiCaprio. Sí, correcto. Lucy. Robert De Niro. Incorrecto. Morgan Freeman. Se le confundió todo a Claudia. No me lo acordaba. Que estaba el viernes. Seis, Claudia. Nada. Seis. Seis. Respiró Gustavo, ¿eh? Respiró Gustavo. Y la mamá respira. ¿Preparado, Luciano? Tenés que superar seis. Luciano, ¿a qué te dedicas? Soy bancario. Sí. Escritor también en mi tiempo libre. Sí. Y también programo cosas con informática. Un título de algo que escribiste. ¿Cuál es el título? La oscuridad del olvido, que es una novela que voy a publicar en... ¿Te tengo un poco de suerte? ¿Qué onda qué la novela? Policial, cuestiones de género. ¿Hay sangre? ¿Hay sangre ahí? Un poquito. Sí, salta la sangre. Pero tenés que llegar hasta ahí. Tenés que llegar hasta ahí. Sí, bueno, bueno, bueno. Elegí... Personalidades históricas. Si fue un rey europeo, un papa católico, un navegante o un militar. ¿Preparado? Listo. Entonces, ¿con quién viniste? Con mi ex, Inés, que está sentada ahí. ¿Tú ex? Es mi ex, sí. ¿Hace cuánto que son ex? Cuatro años. La llevan bien, ¿eh? Mazo. Pero... ¿Tienen hijos? No, 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 no. No, amigos nada más. O sea, eran novios. Sí. Besos, besos, besos. Y bueno, no... Y en un momento se pelearon. Viste que los caminos se desencuentran. Sí. Y después, ¿quién llamó de nuevo? ¿Llamó ella? Ok. ¿Y ahora cada uno está en pareja? Estamos, sí, tenemos pareja los dos, por cuenta propia. ¿Salen de a cuatro? No, todavía no. ¿Quién sabe? ¿Luciano? No, no sé. ¿Cómo no? No entiendo. La novia de él está de vacaciones. Mi novio también. La novia de él sabe que yo vine, pero mi novio no. Pero usted va a ver acá en la tele, si pone el 13 o le llega algún video. Es que no consume los medios de comunicación. Está todavía trabajando. Bueno, bueno. ¿Qué te puedo decir? Y qué sé yo, cada uno tiene... Cada persona y cada pareja es un mundo. Está igual. Luciano, rey europeo, papa católico, navegante o militar. Con la amiga vino, que era la novia, pero ahora es amiga, pero están en pareja todos. Copado, copado. Más libre. Luciano. Ya. Pío 12. Papa. Correcto. Bernard Montgomery. Navegante. Incorrecto. Militar. Enrique VIII. Rey. Correcto. Juan de la Cosa. Navegante. Correcto. Pablo VI. Papa. Correcto. Fernando el Católico de Aragón. Papa. Incorrecto. Rey de Europa. Erwin Rommel. Militar. Correcto. Juan XXIII. Rey. Incorrecto. Papa. Rodrigo de Triana. Navegante. Correcto. Luis XV de Francia. Rey. Correcto. George Patton. Militar. Correcto. Clemente V. Papa. Correcto. Duque de Wellington. Militar. Correcto. Luis XIV de Francia. Rey. Correcto. José I. Pepe Botella. Rey. Correcto. Clemente V. Papa. Correcto. Martín Alonso Pinzón. Navegante. Correcto. Aníbal Barca. Militar. Correcto. Juan Pablo I. Papa. Correcto. Douglas MacArthur. Militar. Correcto. ¡17! ¡17! Luciano. ¡17! Sube. No llega la llave. Hola, Martina. Hola. ¿Con quién viniste? ¿Con el ex? No. Con mi hermana y mi hija. La hermana. Ah, la hija. Martina. Elegí, por favor. Importantes accidentes geográficos. ¿En qué continente se encuentra cada uno? ¿Preparada? ¿Lista? ¡Ya! Golfo de Botnia. Europa. Correcto. Cordillera del Himalaya. Asia. Correcto. Desierto de Sahara. África. Correcto. Falla de San Andrés. América. Correcto. Monolito Uluru. América. Incorrecto. Oceanía. Nevado Ojos del Salado. América. Correcto. Canal de la Mancha. Europa. Correcto. Golfo Pérsico. Asia. Correcto. Salar de Uyuni. América. Correcto. Fiordo de Troll. Europa. Correcto. Cataratas Victoria. África. Correcto. Lago Titicaca. América. Correcto. Monte Everest. Asia. Correcto. Estrecho de San Carlos. Europa. Incorrecto. América. Península del Peloponeso. Europa. Correcto. Cataratas del Niágara. América. Correcto. Canal de Suez. África. Asia. Correcto. Desierto de Gobi. Asia. Estrecho de Gibraltar. Europa. Correcto. Golfo de Bengala. Europa. Incorrecto. Asia. Montes Urales. Europa. Correcto. 18. Martina. Uy, respiró. Respiró Ariel. No le saca la llave. La mantiene. Hola, Francisco. Hola, Ido. ¿Cuántos años? 21. ¿Y los 3 millones para qué serían? Para invertir en mi futuro, para poder tener un futuro próspero. Y también se lo daría en parte a mis padres y se lo daría también a mi papá para cubrir los costos del geriátrico de mi abuela, que hace tiempo que está muy mal y queremos que tome fuerza. Francisco, ¿con quién viniste? Con mi hermano. Hermano. Vicente, mi otro hermano. Rocío, mi novia. Y Manu, mi amigo. Buena gente toda. Sí, tipazo. Parece. Francisco elegí. División política. ¿A qué país de América pertenece cada estado, departamento, región o comunidad? ¿Pertenece a Perú, pertenece a Bolivia, pertenece a Ecuador o a Uruguay? ¡Ya! ¡Colonia! Uruguay. Correcto, Arequipa. Perú. Correcto, Galápagos. Ecuador. Correcto, Santa Cruz de la Sierra. Bolivia. Correcto, Paisandú. Uruguay. Correcto, Cusco. Perú. Correcto, Cochabamba. Bolivia. Correcto, Maldonado. Uruguay. Correcto, Pichincha. Ecuador. Correcto, Cajamarca. Perú. Correcto, Potosí. Bolivia. Correcto, Canelones. Uruguay. Correcto, Oruro. Perú. Incorrecto, Bolivia. Cotopaxi. Perú. Incorrecto, Ecuador. Lambayeque. Ecuador. Incorrecto, Perú. La Valleja. Perú. Incorrecto, Uruguay. La Paz. Bolivia. Correcto, Tacna. Perú. Correcto, Manaví. Bolivia. Incorrecto, Ecuador. Rocha. Uruguay. Correcto, Beni. Perú. Incorrecto, Bolivia. Esmeraldas. Ecuador. Incorrecto, 16. 16, sube. Ana, buenas noches. ¿A qué te dedicas? Soy médica psiquiatra y solo a clínica. Ana, ¿con quién viniste? Vine con mi hija y dos amigas. La hija, la hija, las amigas. Ana, ¿los tres millones para qué serían? Quiero viajar porque es una cosa que dejé postergada después de mi accidente, porque yo era maratonista y hace 11 años, 13, corrí a los bosques de Palermo y un escenario se cayó sobre mi cabeza. Yo llegué primero en un buen promedio porque eran 10 kilómetros en menos de una hora y bueno, nada. O sea, la misma organización de la maratón había puesto un escenario para la premiación. Y no la sujetó bien y un viento la volcó arriba mío. Desastre. Dios, Ana. Bueno, te quedó esta gastronomía. Ana, la psiquiatra deportista. Elaboraciones cuyo ingrediente tradicional y principal sea pollo, marisco, cerdo o vaca. Está acá Ana en los ocho escalones, la psiquiatra jugando por los millones y la posibilidad de la llave. Claro, tiene que hacer más de 19 para tener la llave. Ana, mucha suerte. Y también para Claudia que espera que alguien haga menos. Cinco, cuatro. Ana. Pollo, mariscos, cerdo o vaca. Ya. Suprema Maryland. Pollo. Correcto, guiso de aguja. Vaca. Correcto, bistec a la romesco. Vaca. Correcto, gambas al ajillo. Mariscos. Correcto, causa al imenia. Pollo. Correcto, solomillo al verdeo. Cerdo. Correcto, paella valenciana. Mariscos. Correcto, marucha a la mostaza. Cerdo. Incorrecto, vaca, arroz con ostiones. Mariscos. Correcto, pularda trufada. Pollo. Correcto, navaja a la marinera. Vaca. Incorrecto, mariscos. Tortuguita con salsa criolla. Vaca. Correcto, cima, rellena. Vaca. Correcto, sopa marinera hondureña. Mariscos. Correcto, pernil al vermú. Cerdo. Correcto, cóctel de camarones. Mariscos. Correcto, escalopes al marsala. Vaca. Correcto, pechito con manta. Cerdo. Correcto, calamares en su tinta. Mariscos. Correcto, carrera. 17. Ana, que sube con eso. Tiene la llave, Ariel. Y suben al escalón. Ya no están ahí. Siete entonces. Ay, 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 ay. ¿Gustavo? Está bien, está bien. Sí, seguro. Sí, sí. ¿Está bien? Está bien, Ana. Levantale. Todo bien. Ahí está. ¿Todo bien, Gustavo? Sí, sí, porque me regalé. Ok, 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 ok. El aplauso para ellos. Sigue el juego. Entonces. Gustavo, avisa cualquier cosa. Está la médica. Ahí la ves, ¿eh? ¿Seguro está todo bien? Caíste, te repusiste, te levantaste. Ok, avisa cualquier cosa. A veces nos caemos y te duele después de un rato. Porque no viene de cosas. Sí, sí, sí. Tropezón, tropezón. ¿Quién va a empezar acá? ¿Quién arranca? Levantó Martina Jaquet. Así el apellido, la pregunta para vos. ¿Qué fruta es producto de una planta rastrera? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Incorrecto, la de arriba. La de abajo, que es un rato, no viene de un árbol, que es el duraznero. La pregunta ahora para Francisco. ¿Cuál es el símbolo de un navegador web? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, oído. Sí, correcto. El de abajo, el de abajo. El símbolo de Edge, navegador web de Microsoft. La pregunta ahora para Ana. ¿Quién popularizó en gran parte de América Latina la canción que dice... Yo la vi cuando pasaba. Yo la vi cuando venía. ¿El de arriba o el de abajo? ¿El de abajo? Le de abajo. José Luis Rodríguez. Correcto, correcto. Arriba Montaner, la pregunta para Gustavo. Según los antiguos egipcios, ¿qué objeto no debía abrirse en un lugar cerrado? Porque desataría la ira de Ra, Dios del Sol. ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Sí, correcto, el de abajo. Y ahí viene la superstición, ¿no? Que hay mucha gente que es aprensiva a abrir paraguas en lugares cerrados. Decime, Maya, ¿quién ocupó el cargo de ministro de Turismo y Deporte de la Nación? ¿El de arriba o el de abajo? ¿El de abajo? ¿El de abajo? Incorrecto, el de arriba. El de abajo es Marcos Peña, que fue una pieza clave del gobierno de Macri. Y el de arriba es Lamens, que fue en la administración pasada de Alberto Fernández, secretario de Turismo. Ariel, ¿con qué objeto lúdico suelen realizarse el perrito y la vuelta al mundo? ¿El de arriba o el de abajo? ¿El de abajo, Guido? Sí, correcto, el de abajo. Yo, yo, de nuestra época. Más nuestra que tuya. De arriba el elástico, ese de nuestra época también. Luciano, ¿qué animal es el principal depredador natural de las morsas? ¿El de arriba o el de abajo? ¿El de abajo? ¿El de arriba? Sí, correcto, correcto. El de arriba, el oso. Polar la pregunta ahora para Martina. Decime, ¿cuál es el elenco de Rebelde Güey? El de abajo. Sí, correcto. De arriba casi ángeles. La pregunta ahora para Francisco. ¿Quiénes están practicando el boxeo tailandés llamado Muay Thai? ¿Los de arriba o los de abajo? Los de abajo. Tremenda patada le está dando. No sé si se la está por dar o ya se la dio. Correcto, correcto. Correcto. Ana, ¿qué herramientas se utiliza comúnmente para moldear arcilla? ¿Las de arriba o las de abajo? Las de abajo. Incorrecto, las de arriba. Las de arriba, los devastadores. Los de abajo, los formones utilizados en carpintería. Gustavo, ¿qué obra pertenece al artista argentino Milo Lockett? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Sí, correcto, la de abajo. Sí, es el arte naif que es característico de Milo, que tiene un taller donde trabajan 20, 30 personas. Decime, Maya, ¿quién fue la primera artista argentina en presentarse en el programa de televisión conducido por Jimmy Fallon? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Incorrecto, la de abajo. Nicki Nicole. Ariel. Según el doblaje en español, ¿al alter ego de qué personaje ficticio se lo llama Ricardo Tapia? ¿Al de arriba o al de abajo? Al de abajo. Es al único que no le hacen una película para él solo. Qué injusto. Robin, correcto, correcto. El de abajo. Luciano. ¿Cuál de estos objetos de uso gastronómico es un tamizador? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Incorrecto. No, el de abajo son de canter para los vinos de guarda. El de arriba es un sarnidor de harina o de secos. Tengo para decirles que sube Luciano, que sube Martina, Francisco, Ana, Gustavo y Ariel. La mamá chocha mirando la tele. ¿Quién empieza acá? Más o menos se queda Maya con un error más. ¿Quién arranca en este? Levantó Ana, psiquiatra que trabaja mucho con problemas de ansiedad, que derivan en ataques de pánico. Estoy leyendo lo que hace Ana más menos, más menos. Me tenés que decir, según la Biblioteca Nacional de España, en qué año se publicó la casa de Bernarda Alba, del célebre escritor Federico García Lorca. ¡Ya! 1893. Más. 1930. Más. 1950. Menos. 1948. Menos. 1945. Sí, correcto. 12 segundos. 12 segundos. Gustavo, el enfermero ahora. Según la Biblioteca Nacional de Chile, Gustavo, ¿en qué año se llevó a cabo por primera vez el famoso Festival de Música de Viña del Mar? ¡Ya! 1940. Más. 1950. Más. 1960. Correcto, correcto, Gustavo. Ariel. Según el sitio especializado CMTV, ¿en qué año nació la famosa cantante Madonna? ¡Ya! 1958. Sí, correcto, Ariel. Un segundito. Impresionante. No lo sabía. ¿No lo sabías? No hay chance, no hay chance. Pero estaba rumbeado, no era la zona. Más o menos la edad, más o menos la edad, hay que pegarle. Una buena noticia. Ahora con Kuwait, renovar tus cosas es mucho más fácil y cuesta menos. Dale onda y color a tu vida con Kuwait. Mirá. Kuwait pinta más fácil, Kuwait pinta mejor. Kuwait es tu pintura en aerosol. Kuwait, gastás menos y pintás mucho más y mejor. Kuwait es tu pintura en aerosol. Kuwait. ¡Luciano! Según el sitio oficial de la BBC, ¿en qué año un ciudadano turco intentó asesinar al Papa Juan Pablo II en el Vaticano? ¡Ya! 1982. Menos. 1979. Más. 1980. Más. 1981. Sí, correcto, correcto. A un año también. La primera que dijo. Martina. Según la cadena BBC, ¿en qué año Corea del Norte invadió el territorio de Corea del Sur, dando inicio al conflicto conocido como la Guerra de Corea? ¡Ya! 1960. Menos. 1950. Sí, correcto, correcto. ¡Francisco! Si lo haces en menos, de dos se subís. Si lo haces en más, sube Ana. ¡Francisco! Según el sitio oficial de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, ¿en qué año se realizó la primera entrega de los premios Oscar? ¡Ya! 1940. Menos. 1930. Menos. 1920. Más. 1925. Más. 1926. Más. 1928. Más. 1929. Sí, correcto. 12 segundos. Empató con Ana. Empató con Ana. Sube Luciano, sube Martina, sube Gustavo y Ariel. Al escalón armado. Aproximación. Francisco, Ana. Ana, Francisco. Y la pregunta es, según el sitio especializado IMDb, 182 minutos dura en total la película Forrest Gump, estrenada en 1994, protagonizada por Tom Hanks. Tom Hanks en el escalón más o menos, esta particularidad ante el empate, se da un dato. Francisco, será el verdadero, será más o será menos, o anotan el mismo, o lo cambian, por más o por menos. La película Forrest Gump, 182 minutos, está bien eso, o es más, o es menos. ¿Lo tenés, Ana? ¿Escribiste? Francisco. Tengo. Mucha suerte, den vuelta. ¿Qué pusiste, Francisco? 130. ¿Qué es menos? 130. 162. ¿La película dura? 142. Francisco, sube al escalón. Armado. Arriba, Francisco, y entre ustedes los millones. ¿Quién empieza acá? ¿Quién arranca en este escalón? Armado. Y ya saben, lo contamos, ya sucedió el viernes. Palabras, las buenas, se cuentan, las malas, no solo se descuentan, sino que te anulan las buenas, Martina. ¿Sí? Vamos. La palabra que te toca, y guarda con las malas, la palabra es glosario, glosario, ya. Loza, río, osa, aso, oír, gol, sol, sal, sal, salió, raso, goza, hola, lago, río, oír, aro, gloria, 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 gloria Asilo. Repetidas. Y las que no se encuentran en el diccionario son malas. Anulan las buenas. Dijiste 18 en total. Pero repetí. Tres incorrectas. O sea que se te cuentan 12. 12. Porque de 18, tres son malas. Repetidas. Y las que no están en la Real Academia Española. O sea que a las 15 buenas se le restan tres. Por las tres malas son 12, Martina. 12. No es mal número, Francisco. Más de 12. Subí la palabra que te toca. Es Biosfera. Biosfera. Ya. Sí. Será. So. Sí. Ser. Faso. Aro. Aros. Sofá. Fea. Feo. Osa. Fosa. Rosa. 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 14, dijiste. Todas correctas. 14. Buenas, Francisco. Adnice presenta su clásica línea colegial con punteras súper reforzadas y contrafuerte. De talón reforzado para evitar las torceduras. En los pies de los chicos, los calzados Adnice son aptos para plantillas ortopédicas. Son muy livianas y consuela antideslizante. Encontró las Adnice vuelta al cole en nuestra tienda oficial y en las mejores casas de deportes del país al mejor precio desde 37.999 pesos. Adnice. Me gusta cómo le quedan las Adnice. Con todo lo que tú quieras van Adnice. En la calle o en la escuela siempre Adnice. 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 Gustavo, palabras que no se repitan, que estén en el diccionario y no pueden tener una sola letra. La que te toca es pistoleo, pistoleo. Ya. Leo. Sí. Tío, tíos. Tío, tíos. Silo. Gustavo. Once dijiste. Tres malas. Te quedan cinco. Cinco buenas. Cinco buenas por las tres malas. Se te descuentan otras tres. Otras tres. Respira. Respira Martina. Le gustó eso. Martina que sube. Ariel, la palabra que te toca a vos es... Simetría. Simetría. Ya. Sí. Me. Tema. Tía. Tema. Mera. Mera. Meta. Ría. Mera. Mera. Meta. Ría. 10 buenas, pero se te resta 9, Ariel, 9 sube con eso, sube con eso las balas te hacen descontar las buenas, llegó el momento del ahorro con Supermercados Día, descargate la app Día y obtené más beneficios. Mira estas ofertas de Supermercados Día. Semana al rojo vivo productos Día en super ofertas hasta el miércoles 21, 2x1 en cerveza dorada en lata Día por 473 mililitros y 2x1 en helados de agua Día por 60 gramos. Conseguí todas las ofertas también en Día online y en la app Día con Día llegas Luciano, más de 5 buenas que metes subís, si no te quedás, la palabra tuya es corsario corsario ya río, ríos ría coro as as carro ario ario orca raro arco 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 11 dijiste Luciano y todas buenas 11 señoras señores sube Luciano sube Martina sube Francisco y Ariel dato falso entre ustedes alguien gana los millones alguien se los lleva quien va a empezar acá la lectura de datos falso Ariel arranca vos Francisco vos querés arrancar si Martina de acuerdo que arranque Francisco Luciano Francisco Ariel también Francisco la lectura es el maíz es un cereal muy popular a nivel mundial la planta que lo produce es originaria de Europa se utiliza para elaborar aceite y harina el pochoclo se hace tradicionalmente con el maíz pisingayo el maíz es un cereal muy popular a nivel mundial la planta que lo produce es originaria de Europa se utiliza para elaborar aceite y harina el pochoclo se hace tradicionalmente con el maíz pisingayo el maíz es un cereal muy popular a nivel mundial la planta que lo produce es originaria de Europa se utiliza para elaborar aceite y harina el pochoclo se hace tradicionalmente con el maíz pisingayo no, es falso que es de Europa el maíz es originario de América los indígenas lo cultivaban hace miles de años correcto, correcto Ariel el juego de cartas del truco se originó en España en nuestro país los ocho y los nueve no se utilizan para jugarlo a las de bastos se lo llama ancho falso la versión pica pica se disputa con seis jugadores el dato falso es que el ancho de bastos es un as falso los anchos falsos son el as de oro y el as de copa correcto, correcto Ariel Luciano Estambul es la ciudad capital de Turquía su territorio ocupa parte de Europa y de Asia el idioma más hablado en Estambul es el turco Santa Sofía es una importante mezquita de esta ciudad la verdad la verdad voy con Santa Sofía ¿cómo? que Santa Sofía no es una de las el dato falso es que la ciudad capital de Turquía es Sancara incorrecto Martina el ex futbolista conocido como Kun Agüero se llama Sergio debutó en primera división a los 15 años de edad el Barcelona es el único equipo español en el que jugó tuvo un hijo con Janina Maradona hay un dato falso entre estas sentencias el ex futbolista conocido como Kun Agüero se llama Sergio debutó en primera división a los 15 años de edad el Barcelona es el único equipo español en el que jugó tuvo un hijo con Janina Maradona la de Barcelona que es el único equipo que jugó antes de jugar en el Barcelona fue integrante del plantel del Atlético Madrid de España correcto, correcto llegó 2.14 siempre con toda la onda y de vacaciones pata de cerdo 2.14 el sabor del mejor jamón a muy buen precio 2.14 y el tema del verano mira pata pata 2.14 pata pata 2.14 proba pata de cerdo 2.14 en sanguchito la pata la rompe pata de cerdo 2.14 el sabor del mejor jamón a muy buen precio Francisco el cangrejo común de mar es un tipo de crustáceo contando sus pinzas posee 5 pares de patas habita exclusivamente en el océano pacífico del cual es nativo es una especie consumida por el ser humano el cangrejo común de mar es un tipo de crustáceo contando sus pinzas posee 5 pares de patas habita exclusivamente en el océano pacífico del cual es nativo es una especie consumida por el ser humano el cangrejo común de mar es un tipo de crustáceo contando sus pinzas posee 5 pares de patas habita exclusivamente en el océano pacífico del cual es nativo es una especie consumida por el ser humano el cangrejo común de mar es un tipo de crustáceo contando sus pinzas posee 5 pares de patas habita exclusivamente en el océano pacífico del cual es nativo es una especie consumida por el ser humano es falso que es únicamente del océano pacífico el dato falso es que el cangrejo común llamado también cangrejo de mar es nativo de las aguas del océano atlántico correcto correcto ariel la famosa diseñadora cocoyanel nació en suiza su verdadero nombre era gabriel popularizó el llamado traje sastre de dama un famoso perfume lleva su apellido me la repetí por favor la famosa diseñadora cocoyanel nació en suiza su verdadero nombre era gabriel popularizó el llamado traje sastre de dama un famoso perfume lleva su apellido me la repetí por favor la famosa diseñadora cocoyanel nació en suiza su verdadero nombre era gabriel popularizó el llamado traje sastre de dama un famoso perfume lleva su apellido que no nació en suiza nació en saumur una comuna francesa correcto ariel correcto luciano linterna verde es un superhéroe ficticio obtiene sus poderes de un collar mágico fue creado por la editorial DC comics en el cine fue interpretado por ryan reynolds linterna verde es un superhéroe ficticio obtiene sus poderes de un collar mágico fue creado por la editorial DC comics en el cine fue interpretado por ryan reynolds obtiene su poder de un anillo o sea no de un collar linterna verde obtiene sus poderes de un anillo mágico correcto si contesta bien martina sube si no empata con luciano el sitio de apuestas online más divertido de argentina bedson claramente y atención bedson ya está en córdoba también viví una experiencia única disfrutando los mejores slots casinos en vivo blackjack y por supuesto las mejores cuotas deportivas para que hagas tu mejor jugada además duplican tu primer depósito hasta 100 mil pesos ya sabés jugar responsablemente en bedson tu sitio de apuestas online martina la unión cívica radical fue fundada a finales del siglo XIX Alfredo Palacios fue uno de sus fundadores sus colores representativos del partido son el rojo y el blanco Hipólito Yrigoyen llegó a la presidencia representando a la unión cívica radical me las repetís la unión cívica radical fue fundada a finales del siglo XIX Alfredo Palacios fue uno de sus fundadores sus colores representativos del partido son el rojo y blanco Hipólito Yrigoyen llegó a la presidencia representando a la unión cívica radical la unión cívica radical fue fundada a finales del siglo XIX Alfredo Palacios fue uno de sus fundadores sus colores representativos del partido son el rojo y el blanco Hipólito Yrigoyen llegó a la presidencia representando a la unión cívica radical la que Yrigoyen los representó el dato falso es que Alfredo Palacios fue una destacada figura del socialismo argentino no del radicalismo luz roja para Martina suben Francisco y Ariel arriba definiciones de la RAE desempatan ellos desempatan Luciano Martina la lectura para ustedes es según National Geographic datos sobre la misión de la NASA Apolo 13 3 tripulantes tenía la misión Apolo 13 cuando partió 1970 fue el año en que el cohete fue lanzado 8 8 días después de dicho lanzamiento regresó a salvo a la tierra 142 horas duró en total la misión 3 tripulantes tenía la misión Apolo 13 cuando partió 1970 fue el año en que el cohete fue lanzado 8 días después de dicho lanzamiento regresó a salvo a la tierra 142 horas duró en total la misión hay un dato que es falso hay que corregirlo identificar el dato falso y corregirlo si uno lo identifica y el otro no ese sube directamente si los dos identifican el dato falso hay que ver quien lo corrige mejor Luciano lo tenés si Martina si mucha suerte den vuelta Luciano la cantidad de horas que duró la misión cuánto pusiste 192 Martina el año en que se hizo la misión el año en el que se hizo la 1969 esos datos esos datos son correctos borran y vuelven a escribir tres tripulantes tenía la misión Apolo 13 cuando partió ocho días después de dicho lanzamiento regresó a salvo a la tierra hay que corregir uno de esos dos datos los tenés Luciano si Martina den vuelta Luciano que pusiste cuatro tripulantes cinco días Luciano dice que los tripulantes fueron cuatro y Martina dice cinco días que cinco días después del lanzamiento regresó a salvo a la tierra bueno claramente hay alguien que identificó el dato falso regresó a salvo a la tierra seis días después de dicho lanzamiento Martina Martina sube Martina y entre ustedes los millones quien va a empezar acá este lunes 19 de febrero quien arranca por los porotos por los millones acá Martina que mira Francisco definiciones de la RAE quien inicia en este escalón Ariel ¿quién levanta la mano? Martina levanta dice bueno si Francisco no levanta si Ariel tampoco lo hace Martina se manda 36 años Martina que es diseñadora gráfica que vive en Monte Castro que está casada con Ezequiel que tiene su hija de tres años Isabela Martina tu definición que está al final de una línea de una serie o de una sucesión que está al final de una línea de una serie o de una sucesión que está al final de una línea de una serie o de una sucesión que está al final de una línea, de una serie o de una sucesión. Último. ¿Cómo? Último. Sí, correcto, correcto. Francisco, vara de madera dura, pulimentada, como de metro y medio de largo, más gruesa por un extremo que por el otro, y con la cual se impelen las bolas de billar y de los trucos. Vara de madera dura, pulimentada, como de metro y medio de largo, más gruesa por un extremo que por el otro, y con la cual se impelen las bolas de billar y de los trucos. Vara de madera dura, pulimentada, como de metro y medio de largo, más gruesa por un extremo que por el otro, y con la cual se impelen las bolas de billar y de los trucos. ¿Taco? Sí, correcto, correcto. Ariel. Sentido corporal con el que se perciben sensaciones de contacto, presión y temperatura. ¿Me repetís una vez más? Sentido corporal con el que se perciben sensaciones de contacto, presión y temperatura. Sentido corporal con el que se perciben sensaciones de contacto, presión y temperatura. Una última vez, por favor. Sentido corporal con el que se perciben sensaciones de contacto, presión y temperatura. ¿Tacto? Sí, correcto, correcto. En febrero se extiende para vos las 12 cuotas sin interés. ¿Escuchaste bien? En Somier Center tenés 12 cuotas y 70% off. Conectá con tu descanso con el Super Sale de Somier Center. En Somier Center decidimos seguir con las 12 cuotas sin interés. ¿Escuchaste bien? 12 cuotas sin interés. 12 cuotas sin interés. 12 cuotas sin interés. Perdón, perdón. Me quedé en loop. ¿Qué esperás? Vení y aprovechá las 12 cuotas sin interés exclusivas de Somier Center. Martina. Vamos. Percepción psíquica de un hecho. Percepción psíquica de un hecho. Percepción psíquica de un hecho. Pensamiento. Sensación. Sensación. Y la miro a la psiquiatra, Ana. Entonces, la definición de la Real Academia Española. Francisco. Ágil, veloz, pronto. Puede ser una vez más. Ágil, veloz, pronto. Ágil, veloz, pronto. Rápido. Ligero. Ligero. Ariel. Noticia o idea. Si contesta bien, sube. Solo a la final. Noticia o idea por la cual se hace comprensible algo que era enigmático. Noticia o idea por la cual se hace comprensible algo que era enigmático. Noticia o idea por la cual se hace comprensible algo que era enigmático. Te repito una vez más. Noticia o idea por la cual se hace comprensible algo que era enigmático. Respuesta. Clave. Clave. El aplauso para ellos. Se define por aproximación. Alguien sube. Auspicia. Santander, Pymes. ¿Querés hacer más simple tus cobros y pagos? Hacelo con iChex o transferencias a través de Online Banking. Santander en todos lados. Conoce más en santander.com.ar Entonces, dos llegan a la final. O Martina y Francisco. Francisco y Ariel. O Ariel y Martina. La pregunta es... Según la Real Academia Española, ¿cuántas letras en total tiene la palabra que se refiere a enseñar a alguien a leer y a escribir? Según la RAE, ¿cuántas letras en total tiene la palabra que se refiere a enseñar a alguien a leer y a escribir? Lo tenés, Martina. Listo. Ariel, ¿qué piensa? Francisco, ¿piensa? Día de letras, entonces, que tiene la palabra que se refiere a enseñar a alguien a leer y a escribir. Ariel, ¿escribiste? Lo tenés, Francisco. No todavía. No todavía, está pensando. Tres millones de pesos en juego. 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 ¿Sí? Sí. Mucha suerte. ¡Den vuelta! ¿Qué pusiste, Martina? Diez. Francisco, nueve. Ariel. Diez. La palabra es alfabetizar. Once. Martina y Ariel están en la final. ¡Llegaron! A la final. La pregunta Marina, calabró. Felicitaciones. Bueno, Martina, me encanta que vas para adelante como loca. Nadie quiere empezar y vos decís, empiezo yo. Sos de las mías. Me encanta eso. Y bueno, tu mamá Ariel debe estar descompuesta en el sillón. Esperemos que no. Esperemos que no. Ahora vamos a chequear. O que haya alguien atrás. Ahora chequeamos todo. Bueno, le mandamos un beso a tu mami. Que te hace el aguante. Me encanta. Los invito a darse vuelta a ver este video. Estamos compartiendo imágenes de la tercera película de la saga Harry Potter, que es Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Y en este momento Harry es atacado por unas extrañas criaturas. Queremos saber cómo se llaman estas criaturas que atacan a Harry Potter. La opción A es Dementores. La opción B es Basiliscos. La opción C es Elfos Domésticos. O la opción D, Centauros. Lo tenés Martina. Lo tenés Ariel. Mucha suerte. Den vuelta. Los dos ponen A. Los dos dicen que son Dementores. Son horribles. La verdad, aterrorizantes los Dementores. Sí, 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 sí. Excelente. Luces verdes. La pregunta ahora el periodista, el relator de fútbol, Federico Bulos. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo estamos con el fútbol? Lo que escucho. Muy bien. Al rojo, así que muy bien. Muy bien, muy bien. Los voy a invitar a darse vuelta, a compartir un video. Tiene que ver con River, año 2015. River le ganó 4 a 1 a Banfield en esta fecha en el Estadio Monumental. Lo destacado de aquella jornada es que Fernando Cabenagui, festeja Marcelo Gallardo, Cabenagui anotaba dos goles y superaba la barrera de los 100 tantos con la camiseta de River. La pregunta es, ¿con cuál de estos seudónimos en diminutivo que yo les voy a dar es conocido, era conocido en ese momento y hoy también, el ex goleador de River, Fernando Cabenagui? Opción A, era el lobito Cabenagui. Opción B, el gatito Cabenagui. Opción C, el torito Cabenagui. Opción D, el perrito Cabenagui. ¿Ariel lo tenés? ¿Martina? Sí. Mucha suerte, den vuelta. ¿Dónde están distinto? Hay una de las dos que es correcta, Guido. Alguien se pone adelante, ¿será Martina con la B o será Ariel con la C? ¿Quién tiene una luz verde por encima del otro? Respuesta correcta, la C, torito Cabenagui. Excelente, Ariel que sigue, un gran camino. ¿Qué hace? Salió el último remix de Vista Rap y es increíble. Nuevo Axe Black Remix, una fragancia con notas de Vista Rap. Hola, increíble con el nuevo Axe Black Remix, con notas de Vista. La pregunta Evangelina Anderson. Bueno, felicitaciones a los dos. Gracias. Voy a bailar un tema que estoy segura que la conocen. Es gasolina del 2004. ¿La tienen? Sí. Sí, bueno, allá vamos. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Bueno, la pregunta es, ¿en qué país nació el cantante de reggaetón que popularizó el tema gasolina en 2004? Opción A, Puerto Rico. Opción B, Colombia. Opción C, República Dominicana. Opción D, México. ¿Puedes repetir las opciones? Sí, claro. A, Puerto Rico. B, Colombia. C, República Dominicana. Y D, México. ¿Ariel, lo tenés? Sí. ¿Martina? No. Eh... Bueno, listo. Sí, Martina. Mucha suerte. Den vuelta. No, Martina dice que es la B, Colombia. Y Ariel dice que es la A, Puerto Rico. Y Daddy Yankee, que es el cantante, es de Puerto Rico la A. ¡Excelente! Ariel, señoras, señores, llega. Ahora necesita achicar ella, achicar por los millones el chef, el licenciado, el chef patisier, el señor Osvaldo Gross. Exactamente. Hola, buenas noches. Hola. Después de tanto baile tendrán un poco de hambre. Totalmente. Así que me imagino. Eh, amasan, cocinan. Sí. Algo. Bueno, saben que en nuestro país la panificación, eh, tanto a través de las facturas o de los panes, tienen siempre nombres que son muy diversos y a veces muy folclóricos. Eh, yo les voy a dar cuatro nombres y les voy a preguntar, ¿cuál de estos nombres que voy a nombrar no refiere a un tipo de pan que se consume en Argentina? ¿Cuál no? Eh, opción A, milonga. Opción B, roseta. Opción C, figaza. Opción D, rosquete. ¿Los recuerdan? ¿Los conocen? ¿Los tenés, Ariel? Sí. ¿Cuál no se consume? ¿Cuál no es, eh, un pan? ¿Me las repetí? Sí. Opción A, milonga. Opción B, roseta. Opción C, figaza. Y opción D, rosquete. Sí, Martina. Sí, Ariel. Mucha suerte. Den vuelta. Tenemos dos respuestas. Una es correcta. Bueno, ¿será que achicó, Martina o Ariel se sigue agigantando en esta final? Claro. Eh, hay uno que no es un pan, que es un anillo que normalmente se hierve, después se hornea y se glacea, y a eso se le llaman rosquete, es decir, la opción correcta es la D. ¡Excelente, Ariel! ¡Serio! Y sigue, y sigue, y sigue. Llega ahora ella la actriz, comediante, conductora, que presentó su unipersonal querido diario en el paseo La Plaza es Malena Gisbur. Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Se me ocurren muchos chistes con lo que acabás de contar vos. Pero no, me voy a cuidar porque es un programa para toda la familia. Y también me hubiese gustado bailar con Eva, pero bueno, no me invitó. Male fue la primera y única mujer que estuvo el día que conocí a mi marido, al lado mío. Martina estaba entre nosotras dos y se quedó con ella. ¡Ah! Bueno. Pero bueno, nada. ¿Ahí hay una foto? Sí. Está el ojo de Malena. ¿Pero dónde está? Ah, pero la cortaste la foto. ¡Me cortó la yegua! A ver. ¡La publicó y me cortó la yegua! Yo tengo la original. Te la voy a mandar, Guido. ¿Te ve ahí? Ahí. Ah, no está. Casi. No, acá. Ahí. Sos una guacha. ¿Cómo me cortaste? ¿Pero por qué la limpiaste a Malena? Tiene una foto de amor. Ah. Nuestra primera foto estaba Malena. ¿Vos por qué? Claro, pero si limpias que no se vea nada porque un poquito es peor. Es peor. Hay gente que me reconoció y me decía, sos vos. Tómale, perdón. Tómale, perdón. Bueno, mirá, las cosas que podría contar, pero no es la pregunta esa. Vamos a hablar un poco de humor. ¿Cuál de estos personajes fue creado e interpretado por Diego Capusotto? ¿Quieren que las repita? Yo sí, por favor. Pero cómo no. A, Violencia Rivas. B, Jurgen Klinsmann. C, Soledad Dolores Solari. Y D, Pepe el Antiguo. ¿Lo tenés, Ariel? Estoy segura, pero sí. ¿Lo tenés, Martina? Sí. Mucha suerte, den vuelta. Los dos ponen A. Los dos ponen A, que es Violencia Rivas. Y la respuesta es correcta. ¡Excelente! Entonces, Ariel, sigue adelante. Martina, que tiene que achicar la pregunta Marina Calabro. Toma. Tendría que haber estado yo el día que se conocieron de Michelle y Eva. Sabes que tenía la primicia. La otra les guardo el secreto. Yo soy muy discreta. ¡Claro! Muy discreta. Qué reina. Bueno. Telenovela Argentina. De hecho, no cuento nada tuyo tampoco, Marina. ¡Ay! Dios. Yo nada. Menos mal. Bueno. Telenovela Argentina, ¿cómo venimos? Ya no digo más nada. No, no digan más con los denominadores. Esto fue bien. Bueno, lo que queremos saber es cuál de estas telenovelas argentinas que vamos a enumerar no está situada, no transcurre en un convento. ¿Cuál no? Ok. La opción A es Esperanza mía. La opción B, La extraña dama. La opción C, Padre coraje. Y la opción D, Mujeres de nadie. Una de estas cuatro no transcurre en un convento. Te pido, por favor. Sí, por supuesto. A, Esperanza mía. P, La extraña dama. C, Padre coraje. Y D, Mujeres de nadie. Tres millones de pesos en juego, Martina. Lo tenés. ¿Ariel? No lo tengo, pero tengo. ¡Suerte! ¡Den vuelta! Contestan distinto. Sí, sí. Ariel dice que fue Esperanza mía. Martina. Martina dice que fue Mujeres de nadie. ¡Y hay una correcta! Bueno. ¿Será que Ariel ya precipita este final? ¡Oh! Martina se recupera. Quedan más pegados. Y va ella. Empieza a sumar más por los tres millones. Esperanza mía, Mariano Martínez y Lali Espósito, que era Monjita. La opción correcta es la de Mujeres de nadie. ¡Martina! Eran enfermeras las cuatro protagonistas. Contesta correctamente. Dos luces verdes. De ventaja para Ariel llega a deporte Federico Bulos. Bueno. Están muy parejos. Les pido concentración porque esta hay que pensarla. Es difícil. Y los voy a invitar a ver un video. Se dan vuelta. ¿Cómo se llama este extraño deporte de gran popularidad en el sudeste asiático? Es un deporte no tan popular. Por supuesto. Es extraño de gran popularidad en el sudeste asiático. Sobre todo en Tailandia. Hay que tener destreza. Pero no es un deporte popular. Se llama Tai Chi. Es la opción A. La B. Sepak Takro. Opción C. Kendo. Opción D. Aikido. Les voy a repetir las opciones, seguro. Antes que me lo digan. ¿Se llama Tai Chi? ¿Se llama Sepak Takro? ¿Se llama Kendo? ¿O se llama Aikido? Ariel. Concentradísimo. Todavía no. Es una mezcla, como pueden ver, de volei y de fútbol. Es un deporte extraño. No es popular. Tiene popularidad, sí, en el sudeste asiático. En países como Tailandia, Malasia. Martina. Listo. Ariel. Que se considera muy calentón, muy efusivo al discutir. Dice que es ansioso. Pero con las plantas y la huerta que tiene en la casa se calmó. Sí. Trato, por lo menos. ¿Pero qué? ¿La agarrabas con la espinaca después? No, no. Al contrario. La espinaca hace que no la agarre con nadie. Ya te calma, pero no discutís con nadie. Más o menos. Ok. Martina, ¿lo tenés? Sí, Ariel. ¡Den vuelta! Los dos ponen B. Bueno. Y ambas son correctas. ¡Excelente! Luces Verdes necesita ella achicar la pregunta. Evangelina Anderson. Bueno, Martina y Ariel. ¿Hicieron alguna vez el nudo de una corbata? Sí. Bueno, vamos a mirar un video en pantalla. Porque una corbata se puede anudar de muchas formas. Según este video que estamos viendo en pantalla, ¿qué nombre lleva este estilo de nudo de corbata? Opción A. Opción A. Nudo Windsor. Opción B. Nudo pequeño. Opción C. Nudo Eldridge. Opción D. Nudo doble. ¿Lo tienen? Vamos con las opciones, de vuelta. Opción A. Nudo Windsor. Opción B. Nudo pequeño. Opción C. Nudo Eldridge. Opción D. Nudo doble. ¿Lo tienen? Vamos, vamos, vamos Sí, Martina, sí, Ariel Mucha suerte, den vuelta Muy bien, Martina dice que es la C, nudo Eldridge Y Ariel dice que es la D, nudo doble Sí, es la D, nudo doble Ariel gana 3 millones de pesos Si es la C, Martina se le acerca Si es la A, el juego sigue Si es la B, el juego sigue La respuesta correcta es La A, nudo un sol ¡Ay, nada! Uno Nada, nada, el aliento para ellos, señoras y señores Ariel Que necesita Bueno, que los dos contesten lo mismo Porque mal o bien, Ariel gana el juego Señoras y señores La pregunta, Osvaldo Gross Bueno, qué momento, ¿no? Nervios a full Si bien estamos en febrero Todavía nos acordamos de la memoria gustativa de los pan dulces, ¿no? Sobre todo de fin de diciembre La pregunta viene de ese lado Y dice, ¿cuál de esos ingredientes se utiliza en la preparación tradicional del pan dulce? El pan dulce es la masa que siempre está muy perfumada ¿Cuál de esos ingredientes se utiliza en la preparación del pan dulce? Opción A, agua de azar Opción B, dátiles Opción C, esencia de almendras Opción D, pasta de maní De esas cuatro Una es muy tradicional de usarse en la preparación de la masa de pan dulce ¿Las puedes repetir, por favor? Sí, por supuesto Opción A, agua de azar Opción B, dátiles Opción C, esencia de almendra Y opción D, pasta de maní ¿Lo tenés, Ariel? Sí ¿Lo tenés, Martina? ¡Nos vamos a un corte! ¡Rápido! ¡Rápido el corte! ¡Y ahí estamos de vuelta! ¡Ahí volvemos! ¡Ahí volvemos! ¡En los ocho escalones! ¡Este lunes! ¡Muchas gracias, don Antonio! ¡El sabor de lo casero con las riquísimas empanadas! ¡Ya volvemos! Conseguí todos los modelos adnais en jjdeportes.com.ar O visitando nuestras sucursales Realizamos envíos a todo el país Te esperamos en jjdeportes.com.ar ¡Ahí estamos de vuelta! ¡Se vio las siriones en los ocho escalones De los tres millones, Martina, que tiene que achicar Mucha suerte ¡Den vuelta! Contestan distinto Resulta que Martina pone la opción C La opción C es esencia de almendras Y Ariel pone la opción A Opción A es agua de azar Te pregunto, Baldo Gross Porque si es la D O es la B Ariel ganó tres millones Pero ¿hay algunas correctas entre estas? ¿Entre la C y la A? Hay una correcta Bueno, señoras y señores ¿Será que Martina con la C Pega un manotazo Y queda en la mínima diferencia? O Ariel ganó con creces Tres luces verdes ¿Será la C? ¿Y Martina festeja? ¿O será la A y Ariel festeja? Además se cierra el juego Creo que va a haber Una mamá muy contenta De que su hijo haya contestado Agua de azar ¡Ariel! ¡Tres millones de pesos! ¡Ariel que dijo! ¡Le doy la sorpresa mamá! ¡Gracias! ¡Le doy el premio a ella! ¡La llevo de viaje! ¡Ariel tiene los tres millones! ¡Gran camino! ¡Gran Dizzy! ¡Y la llave Ariel! ¡Todo Ariel! ¡Bien! ¡Fue bueno! ¡Fue bueno! ¡Y estás tranquilo por la huerta! ¡Totalmente! ¡Templado! ¡Imaginate lo que hubiese sido! ¡Señoras, señores! ¡Tres millones de pesos! ¡Fuerte el aplauso para Marina Carabró! ¡Para Federico Hulo! ¡Para Evangelina Anderson! ¡El señor Osvaldo Gross! ¡Y muchísimas gracias! ¡La gran Mariana Gisbur! ¡En los ocho escalones! ¡Mariana vuelve por seis millones! ¡Ariel vendrá la mamá! ¡Vendrá la mamá! ¡Chau! ¡Hasta mañana! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!